hola chicos cómo están el día de hoy acá en changelave nos vamos a ver un nuevo episodio de de la intentando encontrar las cosas que nos pidió este tipo charly 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 mi querido amigo charlito y ver ver la verdad no sé no sé tengo que encontrar alguna entrada a este edificio y por ahora no la encuentro y yo creo que es por delante la verdad entonces vamos a tener que pelear con estos tipos entonces no quisiera echar a perder mi arma claro lo que pasa ahí es que son demasiados y pelear contra ellos en definitiva ahí por lo menos no va a ser el objetivo antes hay que entrar para registrar esto les voy a tener que buscar esto rápidamente y acá hay muchas cosas voy a sacar todo no sé para qué sirva cada cosa pero hay que sacar todo mucho café voy a revisar los diseños descarga acuática discoteca y habilidades misiones inventario de diseños a pesar de que a pesar de que a pesar de que a pesar de armas básicas a pesar de que tres cintas americanas tres cintas americanas no sé aún no 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 tengo nada o sea estoy en pleno apogeo y acá tenemos dos cosas y acá tenemos dos cosas aprende a usar el espacio en tu mochila de forma más eficiente y conseguir con las ranuras más y esta es aprende a utilizar plantas para crear potenciadores que te permiten luchar sin quieto y casi no corre más rápido y me ve mejor entonces voy a irme por las ranuras y acá dice aprovecha el momento al atacar a los enemigos para lanzar por el escenario con 10 voy a irme por eso sin leer la otra habilidad porque se ve más eficaz eso por lo menos entonces no voy a ir por ahí porque sería un suicidio y si me voy a ir por acá y ya estamos muy cerca la verdad de este objetivo que creo que es acá está cerrado como pensé y esto se va a ver igual que el otro con ganzúa ok vengo con una ganzúa y imagínense pude abrir pero así voy a cerrar cerré la puerta ojo cerré la puerta por un tema voy a quitarle seguro esa puerta pero un tema de seguro para mí porque al final no tengo al final si yo no tengo seguro hacia mí para con un escape de salida estoy mal voy a irme voy a ver si puedo sacar algo sin que uuuh cinta genial entonces todo esto me viene genial chicos en serio está totalmente cerrado un sprite no sé qué hará bueno pero vamos a sacarlo entonces por acá no se puede avanzar no me voy a acercar a ese humo porque para qué sería ilógico la verdad acercarme a ese humo y voy a intentar yo creo que es por acá sí porque me acuerdo que era como un punto de acceso de un puente o sea había un vamos a coger eso vía un un puente vía un túnel ese auto no tiene nada no tiene nada si puedo sacarlo no veo nada es que no veía nada absolutamente nada eso voy a prender mi linterna la voy a mantener prendida porque no veo nada o sea muchas veces me encuentro con esas cosas no veo nada eeeh entonces estoy cansado ojo este salto va a ser un salto grande entonces espero no morir porque no es un salto pequeño esta vez que ahí mejora eeeh y ya le he conseguido cosas te traigo la película y los bombones mamá se va a alegrar mucho Gazi vuelve a ganar viva Gazi ok Gazi vale entonces tendré que colarme por el tejado lleva el a Gazi y las películas y todo el tema entonces pareciera que por ahí no es pensé que a lo mejor por ahí podía subir pero no eeeh no voy a subirme este techo y a lo mejor logro saltar allá llévale por el tejado a Gazi y las películas este tipo es un maldito eeeh chicos o sea no tengo forma alguna por lo menos por acá de subir o sea esto no me voy a dejar agarrarme ahí y no llego al al siguiente al siguiente escalón por decirlo de alguna forma no no llego no llego es imposible que llegue desde ahí aquí no van a llegar zombies porque no van a llegar estoy seguro está todo cerrado pero a lo mejor si me agarro esta palmera no no me deja agarrarme la palmera y esto tampoco supuse que a lo mejor por la palmera pero pero no que hago que hago que hago estoy viendo que a lo mejor a lo mejor a lo mejor acá tenemos esto pero no llegamos tampoco entonces estoy perdido voy a pausar un poco el video voy a pensar como lo hago después de un buen rato de pensar y pensar y pensar y pensar ya sé como llegar creo que estoy seguro de que acá sí hay que vellarlo por otro lado por acá no vamos a poder subir o sea si pensamos subir vía vía las casas no es imposible así que no no sé no hay que pensar de esa forma hay que pensar de la forma en que hay que llegar acá había que observar un poquito y darnos cuenta de que ahí estaba este sitio que es el único sitio que te permite supongo llegar a él si es que no me equivoco porque podría estar equivocándome y de acá usar esta cañería para traspasarnos a otro lado entonces vamos a a traspasar no sé dónde estoy aún podríamos seguir avanzando y ya estamos encima de la casa de Gassi así que que vayas a saltar y nada chicos eso va a ser por el episodio del día de hoy espero en serio que lo haya disfrutado tanto como yo que lo hayan pasado bien que se haya entretenido con este gran video y más que todo eso chicos ya saben suscribanse al canal acá arriba dejen like sin video comenten bajo ahí saben que abajo me daré el link de unet del equipo le hacen click y los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos en esperar su respuesta si la respuesta fuera positiva no firmen el contrato inmediatamente asegúrense realmente de que están firmando algo que ustedes desean y que ustedes realmente lo van a pasar increíble con ellos y van a disfrutar de su estadía con nuestro querido equipo de TGN y si fuera así bueno firmenlo ya depende de ustedes así que eso así que eso hace feliz a todo el mundo y bueno hemos logrado sacar las pastillas podría robar esa nota pero no sé si realmente sea bueno a ver no quiero pegarme un golpe demasiado fuerte ya me lo pegué así que eso chicos bueno ya los voy a dejar hasta acá los veo en un próximo episodio del diet así que nada cuídense chau 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 Gracias.